Hola, ¿qué tal maestros? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a tratar de resolver un problema que se ha presentado con regularidad en los últimos días y que tiene que ver con que, bueno, cuando tú ingresas, te voy a mostrar, cuando tú ingresas desde Facebook a lo que es alguna liga, algún video de YouTube, precisamente, bueno, el video se empieza a reproducir, pero la pantalla queda totalmente en color negro. Pero vamos a ver, en este caso voy a tratar de reproducir uno de los videos que colgué recientemente, ve, inicia, pero el video aquí está en reproducción, sin embargo, no se está viendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para solucionarlo? Vamos a los tres puntos que están en la parte superior de YouTube y damos clic donde dice abrir con YouTube. De esta manera, tenemos la solución al problema. Así, sencillísimo, sencillísimo. Vamos a repetirlo para que lo puedan apreciar. Vamos a seleccionar otro video de los que tengo por aquí. Ok, vamos a seleccionar este video. Si lo abrimos directo, misma situación, pantalla negra, no se reproduce el video, o más bien, se reproduce el video, está el sonido, está el audio del video, pero la imagen no se ve. En este momento lo sigue cargando. Reproduciendo. ¿Qué tal, maestras, maestros? ¿Cómo están? Sin imagen. Voy a los tres puntos superiores. Abrir en YouTube. Solución. Esta es una de las soluciones que he encontrado para esta... Es una de las soluciones, repito, que he encontrado para esta problemática, maestros. Entonces, se las dejo. Si les es de utilidad, favor de compartirla con más compañeros que tengan este detalle. Es reciente, tiene, si acaso, dos semanas que está sucediendo esta problemática. Así es que esta es una de las soluciones más sencillas para poder ver tus videos directamente de YouTube. Un saludo para todos. Que estén muy, pero muy bien, como siempre. Hasta luego, maestros.